En los cruceros formados por el Boulevard Jesús Valdez Sánchez y Los González, Valdez Sánchez y Periférico Echeverría, vienen obras viales importantes para reducir el conflicto vehicular. Ya tenemos el proyecto ejecutivo, solamente estamos en espera que la Comisión Nacional del Agua nos dé una autorización ya para poder emitir la licitación respectiva, pero es una obra que se va a ejecutar este año y que el proyecto ya está hecho. Respecto al paso superior de Sendero, este es un paso aproximadamente, tendrá una longitud como unos 550 metros lineales, es un puente largo, tenemos aproximadamente como unos 90 millones de pesos. Añadió que también en el crucero de La Lechera se hace un estudio para ver qué solución le dan al problema de congestionamiento vehicular. Por Valdez Sánchez y Camino y Carretera Los González, respecto a lo del otro, el caos vial que se hace, se va a hacer un estudio respecto para las posibles alternativas de solución. ¿Cuál sería la solución? Habría que tener comunicación también con el ayuntamiento para ver si ellos ya tienen algunos estudios de solución a este problema que se presenta con los embotellamientos en determinadas horas del día que se hacen ahí en ese sector. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.